Permitir, decir algo porque está conectado con mi compañero Luis, propuestas concretas de gestión de una ciudad mejor, de una ciudad, ¿no es cierto?, y los candidatos, todos nuestros candidatos, de una lista de propuestas, ¿no es cierto?, a las cuales nuestros compañeros de distintas comisiones de salud van a sacar también sus propuestas, vamos a colaborar. Pero también un proyecto que está en juego dentro de Carta Abierta, que es una carta de la ciudad, una carta sobre ciudad, en ciudad, que es nuestra carta, la carta en Buenos Aires, y una especie de cuadernillo de libro que va a servir para la campaña, donde resumamos la cantidad de trabajos de compañeros y compañeras, carta abierta de innumerables trabajos que se van a tratar de colocar entre ese cuadernillo y ese librillo que se va a hacer. Dos niveles de trabajos que suponen que hasta ahora no se habían reunido, digamos así, como es esto porque estamos jugándonos la ciudad de Buenos Aires. Pensé que el compañero ha traído, como otros compañeros, una cantidad de propuestas, propuestas de mejorar la ciudad, de hacerla más vivible, pero tengo una impresión y quiero plantear en este nivel el debate de que nosotros tenemos que enfrentar ciertas cuestiones que son, digamos, de reflexión, difíciles de pensar. Por ejemplo, la ciudad y el miedo. Esta ciudad tiene miedo, hay miedo, miedo, no solamente por la inseguridad, es miedo a cualquier transformación, es una especie de coraza, digamos, que tiene la ciudad de Buenos Aires por el momento. Una ciudad que está tomada, que va a ser tomada por una campaña que no va a pasar por la propuesta. No nos venimos, compañeros. No se va a discutir de las calles, y no se va a discutir de las reformas urbanas, y no se va a discutir si los discapacitados, sino que te van a tirar el discapacitado por la cabeza, si pueden, y te van a utilizar con la silla de ruedas, porque ya lo han dicho. Afirmus, hay que romperle el culo, por ejemplo, lo dijo Rodríguez Carreca, perdón la grosería, pero es necesario hablar de estos términos, porque con esto vamos a tener que enfrentarnos. Y tengamos claro, compañeros, que no estamos preparados para enfrentarnos esto. No tenemos la retórica de la barra brava, no somos una barra brava. Tenemos una gran dificultad y tenemos que idear, ciertamente con un gran trabajo, de qué manera podemos responder a esta violencia que está planteada por esta campaña, que ante todo va a ser una campaña violenta, porque este es el consejo que han recibido los líderes del Trump. De frente a esa ciudad, que nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a hacer esa carta, cómo va a ser esa carta, porque no puede ser un catálogo, ¿no es cierto?, de cuestiones a realizar. No puede ser un catálogo, ¿no es cierto?, de un régimen, podemos decir, de realizaciones posibles. Entonces, eso por supuesto hay cosas fundamentales, ¿no es cierto?, que hay que resolver y que creo que tenemos que reflexionar. Pero esto es lo que, por ejemplo, pensar, no voy a hablar ahora de Buenos Aires más que para insistir en este aspecto, en la dificultad que tenemos para hacer eso, la dificultad que vamos a tener. ¿Cómo vamos a resolver esa dialéctica entre los que quieren presentarnos una ciudad blanca? Una ciudad, digamos así, para los blancos, una ciudad donde no circule la, podríamos decir, la diversidad, esa multiplicidad, ¿no es cierto? Bien, yo quiero terminar diciendo esto, ¿no es cierto? Creo que tenemos una chance, es una de las propuestas que hay, es una de las ideas que puede haber. Tenemos que construir frente a esta brutalidad, frente a esta violencia, una ciudad de la resistencia. Aunque parezca negativo respecto a ganar, es uno de los modos que podemos ganar. Resistir esta ofensiva de la violencia que va a tener esta campaña, oponiéndole argumentos, ideas, ideas verdaderamente que no sean solamente las ideas repetidas del sentido común político que dice y que acumula, ¿no es cierto? Sino también ideas que tenemos que reflexionar y buscar. ¿Por qué? Podemos nosotros plantear la ciudad de la resistencia y de la justicia. Y quizá este sea un buen proyecto para nosotros y la dificultad de esta asamblea, de las que vendrán, seguramente será sumar ideas y proyectos un poco quizá fuera de quicio, podemos decir, fuera de lo ordenado, fuera casi, digamos, de lo que se espera para que podamos realizar este proyecto de ganar la ciudad. Se puede ganar, pero no va a ser sencillo frente a lo que nos espera. Eso es lo que me interesa.